Y no me recuerdo de un amor sincero, puro como un viento que me trae el aroma puro de tu cuerpo, puro de tu cuerpo Ay, ay, déjame, ay, te veo en mis sueños Ay, déjame, ay, te veo en mis sueños Bien, perdite, me siento El marrón, el marrón, el marrón. El marrón, el marrón, el marrón, el marrón. La primituría de tu tiempo y se intromineó. Tiempo, tiempo y se intromineó. El contrario. La primituría de tu tiempo y se intromina. La primituría de tu tiempo y se intromina.